Hola, estoy haciendo un nuevo video de Pintacaritas. Les voy a mostrar hoy cómo poder hacer un leopardo o un jaguar, ya que ambos dos felinos tienen manchas. Vamos a agarrar una esponjita, vamos a humedecer la esponjita y humedecemos. En este caso voy a hacer la parte del centro color amarillo y la parte de los contornos lo vamos a hacer en color naranja. Y después vamos a ir difuminando ambos colores como para que sea un color similar al de jaguar o el leopardo. Bueno, acá vamos poniendo la pintura y vamos cubriendo todo el centro de la cara, que vendría a ser nariz, la mitad de la parte de los ojos. Un poquito que tome la parte de la frente y si ven que va faltando, van agarrando más color. Nos tiene que quedar bien marcadito si se nota bien la forma. Esto no importa si te vas pasando, ¿no? Porque recuerden que después vamos a difuminar, a mezclarlos un poco a los colores, tanto el amarillo con el naranja. No tiene que quedar tan parejo el color porque obviamente no son muy parejos en los colores de los animales. Vamos a ir dando a toquecito para que vayan cubriendo todos los lugares. Bueno, y una vez que tenemos el amarillo, vamos a dejar que seque un poquito. Yo en este caso lo tengo ya bastante sequito por el hecho de que estoy debajo del ventilador y se seca más rápido. Pero ahora vamos a agarrar otra esponja o vamos a lavar la que tenemos. Si no tenemos varias esponjas, esta misma la podemos reutilizar con todos los colores lavándola. Y va a quedar, la escurren bien y va a quedar húmeda y ya les sirve para poder agarrar otro color. Porque hay que humedecer siempre las esponjas. Bueno, yo en este caso voy a agarrar otra esponjita y voy a... Voy a activar el color blanco y vamos a agarrar el blanco y vamos a poner en la parte de la boca, o sea, esta parte de arriba del labio, que va a ser la parte donde van a tener los bigotes y una partecita de acá del ojo porque le vamos a dar como un poquito de claridad. Pero es apenas el color, ¿sí? Acá sí. Es blanco. Ahí. Ahora agarramos un poquito más y ponemos solo la parte del párpado. Ahí. Y ahora de nuevo. Es solo para dar un poquito de luz nada más. No hace falta que sea súper marcado el blanco. Bueno, y ahora seguimos. Seguimos con el amarillo. Esta parte de acá de los costados. Vamos a hacer un poquito más y después vamos a arrancar con el color naranja. Y ahí vamos a ir difuminando los dos colores. Ejemplo, ponemos ahí. Ahí, como la parte de los pómulos. Como si nos estuviéramos poniendo un poquito de rubor. Ahí. Bueno, y ahora agarramos el naranja. Activamos nuestra pintura con agua. Como siempre les digo, es pintura que se activa con agua. Y agarramos el color naranja. Y vamos todos los costados. Siempre a toquecitos. Vamos dándole color. Y ahora hacemos esto de ir mezclando. O ir poniéndole un poquito al amarillo. Para ir generando como ese degrade de colores. Metemos un poquitito por adentro del amarillo. Para que se vaya mezclando. Y ahí nos va quedando. Estos mismos pasos que están viendo ahora lo pueden hacer. Ya sea en un cuarto de cara. La mitad de la cara. O solo en la parte de los ojos. Como una antifaz. Eso ya es la dirección de cada uno de cómo se lo quiera hacer. Pero yo les muestro a cara completa para que vean cómo queda. Acá podemos poner un poquitito lo que nos vaya quedando. Como les digo, como para ir mezclando colores. Ahí estamos. Bueno, y nos va a quedar así. Ahora vamos a ir dándole la forma. Vamos a agarrar un pincel. Este es un flora. Es como un flora chiquito. Número 3. Y con este lo que voy a hacer es activar el color negro. Y empezar a hacer la nariz. Y van a agarrar esta parte de la nariz. Ahí. Ahí. Y vamos pintando todos los bordes de abajo porque se ven. Si no los pintamos se ven. Y queda raro si no lo pintan. Si no lo rellenan esa parte. Ahí está. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer la parte de la boca. Justo en el arco de cupido. Vamos a hacer la línea. Una línea derecha. Al arco de cupido. Y ahora sacamos la boca. Y rellenamos el labio. Bien. Está bien. 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 Ahí. Bueno, ahora acá pueden hacer los puntitos de los bigotes con la misma punta del pincel. Y ahora lo que le va a dar más como más forma a nuestro dibujo es la parte de los ojos. Los ojos vamos a hacer un delineado como una colita de gato, pero subida más arriba para que haga como que el ojo de nosotros viene como, como les explico, como en punta hacia abajo. Ejemplo, subimos hacia arriba y bajamos la puntita como haciendo un delineado. Ahí. De esta forma vamos rellenando. Ahí. Marcamos bien acá arriba la punta. Ahí. Y ahora acá la parte del lagrimal vamos a hacer una puntita hacia abajo. Ahí. 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 Ahí Pueden marcar un poquito mejor el lagrimal Este pincel quizás es un poquito grueso Vamos a agarrar uno más finito Este es un doble cero Vamos a omedecer un poquito el pincel Y vamos a hacer como Ahí si se dieron cuenta el pincel finito Marcaba más precisa la línea Y ahí le vamos dando la forma Ahora hay que hacer el otro ojo Ahí está Y ahora hay que hacer el otro ojo Y empezamos a hacer las manchitas Y ahora hay que hacer el otro ojo 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 Rellenamos bien adentro para que nos quede bien marcado Ahí estamos Bueno Y ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo las manchitas ¿Cómo hago yo las manchitas? Ahí les voy a mostrar Con el mismo pincel que estábamos usando Que es el Flora número 3 Vamos a ir haciendo como círculos Pero semicírculos cerrados Enganchándolo unos con el otro Por ejemplo, de esta manera Hago un círculo ahí Y este No termino de cerrar Y lo mismo acá Y así vamos haciendo con todas las partes Podemos hacer grandes, chiquitos, medianos De todos los tamaños Para que sea más real Porque como les digo No es todo igual No es todo prolijo Algunos pueden ir rellenados Otros pueden no ir rellenados Por ejemplo, en vez de rellenar Lo que pueden hacer es Ir apoyando el pincel Y girando nada más Ahí Y siempre que falte Pintura al pincel Le van agregando Acá en la parte Y así van rellenando Toda la parte de la cara Recuerden que las manchas Las tienen en todos lados Por ende van a poner En cualquier lado manchas Donde se les ocurra Y ahí van a ir completando Toda la cara Y así van a poner No olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos y compartamos más videos con diferentes tipos de diseños. También si se les ocurre querer aprender a hacer otro tipo de diseño, si todavía yo no subo el video, pueden dejar en los comentarios sugerencias de que podemos crear en la cara y yo hago el contenido y se los comparto. Y así es como va quedando. Fíjense que queda súper real. O por lo menos lo más parecido. Después si le quieren agregar los bigotes, tienen que agarrar uno más finito, uno de líneas, el más finito de todos. Y así como por arriba, sin marcar tanto, hacen las límitas. Como para que quede marcadito nada más, no... O sea, como para que se vea un poquito y no quede bien marcado. Ahí. Toque final en caso de ser mujeres, que les guste el brillo, o hombres que les guste el brillo. No hace falta ser mujeres para que les guste el brillo, pero en caso de querer agregarles brillito, yo tengo esta paletita y vamos a elegir este dorado. Y lo pueden aplicar en la parte negra de los ojos. El pincel tiene que estar seco. Porque esta paleta es una paleta de glitters con gel. En caso de ser una paleta de glitters sin gel, o sea, glitter seco, lo que tienen que hacer es agarrar una brochita seca, humedecer primero la pintura. Ejemplo, me tiro con el rociador un poquito de agua para que se vuelva a activar la pintura de la cara y ahí se pegue el glitter. Lo que ustedes crean necesario agregar. Puede que les quede así, sin brillito, y queda súper espectacular. O que le quieran agregar el brillito, les quede de esta manera. Bueno, seguime y suscríbete al canal si te están gustando, si te van gustando los videos que te voy compartiendo y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.